Preguntaron de la tierra en que nací Soy de Guerrero, con orgullo respondí Buenos días, como están todos ustedes el día de hoy? Yo les cuento que estamos bien, gracias a Dios Ya son las 9.34 Y yo me voy a preparar un caldito de pollo de rancho Ya los tengo aquí, ya lo pelé y lo chamusqué Tengo un caldito, un caldo con nepasote Y voy a guisar nada más medio pollo Porque somos poquitos, para ser exactos dos Ok Para ser exactos somos dos personas Este pollo está bien grande Ya lo digo, ya lo chamusqué Se fue la luz en todo el barrio Vamos a cortar una herramienta de quipacete Para el caldo Para el caldo Una herramienta de pasate para el caldo El chivo de paco se llevó ¿Le cortó hojas? ¿Le tomas hojas o qué? Ah, pero me huele gas, mi hermano Vamos a cortarle Vamos a cortarle Vamos a cortarle Chulo Hasta acá huele ya el caldo bien rico El caldo de pollo en nepasote Y se lo vamos a poner aquí Ahí está Ahí está Hizo caldo de pollo Hizo caldo de pollo y le puso hierbabuena Y a mi en lo particular no me simpatizo Nosotros usamos el pollo Nosotros usamos el pollo, el epazote Para el caldo de pollo Y la hierbabuena para el caldo de res No sabe mal con la hierbabuena Pero uno que ya está acostumbrado a hacerlo con el epazote Pues es diferente Está tan rico este caldo Que dijera doña Tirsa Si no más probara Me gusta esa viejita Me cae bien sus videos Más bien me cae bien ella Y me gustan sus videos ¿De quién? De doña Tirsa La viejita No tan viejita pues No tan viejita pues Este caldito amigas ya está Ahora lo vamos a retirar De aquí Porque vamos a hacer tortillas Voy a amasar la masa Para almorzar Cuando uno se levanta temprano Te rinde más el día Ustedes aquí Los que están aquí que ven otros videos Cuantas comidas comen Y a que horas comen Digo si quieren Me van a platicar No hay problema Este Nosotros hacemos dos comidas El almuerzo Desayunamos como a las 8 o 9 Dependiendo la hora que uno se levante Y Si el desayuno es con huevitos O algo más así Venemos almorzando a veces a la una Y desayunamos a las 8 Pero Nuestras comidas así normales Bien bien Es el almuerzo a las 11 de la mañana 11, 10 y media Hasta las 12 y ya es tarde Como a las 11 Como ahorita ya son las 10 y media Ya 10 y 40 Ya me esta dando hambre Entonces almorzamos como a las 11 Y ya la comida ya es hasta la tarde Como a las 5 Si Hay veces que queremos comer este Más temprano Y no nos da hambre Si Pero a veces nada más Lo que si hay algo bien es el almuerzo El almuerzo si nos atascamos como cuches Y a la tarde a veces cuando hay flujera de comer Eso siempre pasa como entre los sábados o los domingos Que dice uno Tengo ganas de taquitos o de cena de valderrama Dice uno Entonces si ya comen o como a las 8 Por eso estamos como estamos Pero ustedes aquí a que horas comen A ver Si me quieren contar puede ser verdad Dígame Ya tengo mi masita Y una masadita Hago las tortillas chiquitas Ayer le digo a Bibi Bibi Hazte unas tortillas Tiene mucho tiempo que no haces tortillas aquí en la casa Pues ya esta casado verdad Y Hizo unas tortillotas Que cuando se llenaba uno Dije A la chula Y no fui la única que echó de ver Porque luego dijo Pollito Cuando le tocó comer a Pollito Que agarró la primera tortilla Dice Jo que tortillota Dice 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 Se paró una combi Alguien viene Como el mirón Es que era Ay Ese caldo con sirvuelita o manguito Hubiese estado bien bueno y tengo tantos mangues en la casa Quiero A perrasque Mira Vaya se viene a la combi Una hora y media Una hora y media Una hora y media No me gusta nada ver el mi combi Mmmmm Puede ser tortillas ¿Ya almorzaste? No ni idea Lo único que tú Desde el final de todo el día es un embasado Mmmmm Ayer ni comí ayer ¿Por qué? No me gusta la comida Mmmmm Vamos a partir la sandilla ¿Por qué? Oye, ay que lucha Vamos a partir la sandilla ahorita también Les estoy diciendo de las tortillas que Musisto vive ayer Que estaban bien grandes Ajá Y pa Acaba de irse de darle conmigo a la casa Ahí está Chao 10 bytes Dónde La grátil ด вот Cuéntame 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 mirare ¿Puedó Kathryn miren querida familia vamos a comer qué tal voy es rico un provechito para todos un guacal, una patita y listo qué bonita sandía qué bonita sandía señores miren cuando siempre siempre los de las huertas, siempre los de las huertas la cortan de tres cuartos de tres cuartos como que le falta poquito madura le dije a mi mujer le digo mira hay que ponerla en el cuarto y hay que dejarla unos días más y si la dejas otros dos días más te ponen roja una, abierta, más o menos la sandía está mucho 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 chula muy chula ah todavía le faltaba ahí tiene la señora Avellera saludos la verdad es que está muy bonito la sandía no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver cuando yo estaba embarazada de mi hija Magui a mi me gustaba mucho la sandía con limón con limón y sal con limón y sal será normal debe ser y cuando estaba embarazada de pollo me gustaba mucho la sopa marucha con mayonesa y salsa valentina y ahorita ya no me gusta con mayonesa me da así no te gusta así no te gusta así no te gusta así no te gusta así que bonita que bonita en mi casa, mi familia, mis hijos y nosotros la sandía, los mangos, las uvas es de nuestras frutas favoritas miren familia estoy bien contenta y feliz porque ahorita pasaron y me compraron cobijas dos colchas me compraron y me compraron las dos bolsas que estaban allá también gracias a Dios querían los tenis pero no le quedaban a la muchacha ya que esos son ocho y medio ocho me parece que son ocho y ella es cuatro y cuatro o cuatro y medio así que estoy bien contenta la verdad Dios es bueno y ya pues ya quedan poquitas ya mi washi me va a traer más colchas también ya nada más me quedan esas dos cobijas esas están bien suavecitas miren y les estoy dando un precio pues justo también miren ya nada más me quedan estas dos y pues allá como pueden ver pues se fueron las dos bolsas como ven así que gracias a todas las que me desearon felicitaciones felicidades el que me deseó que me fuera bien en mi negocio de seguro me lo dijeron de muy buen corazón de muy buena fe porque pues si ahí vamos ya no más me quedan esas dos les digo y pues yo creo que nos vamos a ver hasta la tarde porque ya son las tres de la tarde y ya me voy a echar un bañito para irme a la iglesia aquí está ya 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 estás grabando si estás grabando que tan recta miren amigas son las siete cuarenta mi hijo todavía no llega ya lleva todo el día de ayer toda la santa noche y todo el santo día de hoy todavía no llega para que ustedes nada más se den una idea que que lejos estamos y cuánto trabajo es poder ir y poder venir muchas horas de camino y este pero hoy fue un día muy bueno vendí bastante gracias a dios y luego pasa el muchacho que que me vende los celotes bien baratos ni la iba a comprar verdad porque ya no la iba a comprar porque ya era tarde y luego dijo soy el que pasa el otro día que le dio pilón y luego que te dijo el que me dijo que estaba tu mamá soy el muchacho que le dio pilón otra vez algo así esta gente verdad si y luego nos regalaron también guajes venia con su suegro mira bien buenas personas nos regalaron guajes y yo ya estaba andaba a las carrejas ya y le compre este le quise hacer el gasto porque se mira bien buena gente el señor el muchacho y aquí le compre la otra vez me regaló 6 y ahorita me regaló 4 5 5 5 5 seguro si yo creo que voy a regalar los 5 y miren que chulada de los entonces los voy a cocer ahorita porque si los dejo para mañana ya no saben igual de buenos se hacen como simples verdad si entonces los vamos a cocer aquí este este van a salir como lo echo como a las 10 como les digo que como quiera les vamos a desvelar un poquito porque me gusta esperar a mi hijo despierre ya viene un poche no 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 que risa era suya yo me estuve curiosa como pero Como un mes hecho por acá, ¿verdad? Que voy para la casa, andaba Candy, Paquito y... ¡Oh, tengo a la delante! Limpiando el cuarto de Michelle, ¿eh? Todos nos andaban bien contentos. Le llamé a Michelle ahorita. ¿Dónde vienes? Y dice, yo creo que me quedan muy tontos. Dice, porque ahora todos me están llamando. Dice, me llamó mi tía Gelia, me llamó mi tía Gela. Viene mucho. Dice, y que el otro muchacho, Tílio, creo. Dicen, van, todos los dice. Anoche que venía, miramos cuando cruzó la frontera, porque nos mandó su ubicación. Y estaba parado ahí. Yo me sentía como que venía con él. Y ella la miró cuando cruzó el puente. Y ya, este, ahí tardó otro rato. Y ya cuando nos dijo que todo estaba bien, ya entonces ya no dormimos nosotros. Para que Dios cuide a mi hijo, y de toda la gente del mundo mundial. Ya está. Y entonces, pues yo ya me despido de aquí. Voy a cerrar este, este video. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por sus lindas palabras. Si no están suscritos y les gustaría suscribirse, los invitamos a que se suscriban. A que nos dejen su manita arriba. Que se vean esos likes. Enseñarse que así les gusta el video. Este, si son como yo, que se les olvida. No, hombre. Pero, este, acuerden, digan, no, no, no le he puesto like. Pero ya sé que muchos me dicen que lo ven en la tele. Pero, este, igual. Bueno, que Dios me lo bendiga. Nos vemos. Hola familia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Todos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Espero que todos ustedes estén bien, amigos. Donde quiera que nos están mirando. Donde están sentados allá. En su salita, allá en la camioneta, en el trabajo. Donde nos están mirando. Muchas gracias y muchos saludos para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Y vamos a iniciar un nuevo videíto. Vamos a iniciar un nuevo video. Ahorita ya, este, antes, este, ahí no. Ahorita ando haciendo de almorzar. Ando haciendo de almorzar. No más dije, lo voy a grabar poquito. Les voy a saludar. Pero bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar aquí con este anuncio. Esta información, esta información para los que no hablan español. Hasta inglés. Ya pueden mandar sus, bueno, si ya quieren mandar cosas para estar aquí. Para Estados Unidos. Dentro de lo que está permitido. Aquí están las redes sociales. De Michelle Benítez. Ya si quieren mandar cosas de México para Estados Unidos. Ahí está la información. Miren. Pues yo ahorita ando dorando unas tortillas. Para hacer unos chilaquiles. Voy a cocinar. Voy a cocinar unos chilaquiles verdes. Voy a cocinar unos chilaquiles verdes. Y este... Voy a hacer también, yo creo, un aborreado con manguito. Ya está mi hijo aquí. Gracias a Dios. Y pues este... Vamos a hacer algo de comer. Y pues ahí tenía bastantes tomatillos. Y... Tomates y tortillas. Tortillas que compramos ayer. Y dije, bueno, pues vamos a hacer eso. Dije, vamos a aprovechar lo que hay. Yo así soy. Hago de comer con lo que... Con lo que hay. Aquí está Don Paco de la olla. Hoy amaneció trabajador el viejo. Un poquito molesto. Un poquito molesto. Un borracho. Molestísimo. Un borracho se salió de la carretera y fue a mochar mi cerca. ¿Le grabaste? Ahora la hubiera trozado. No, no pude. No, no pude yo solo. ¿Te vas a hacer el tripié para grabar? Pero no lo mismo. Este... Van a querer que... Bien, aquí tengo la salsa para los chilaquiles. Las tortillas. Esta salsita yo nada más le puse sus tomates, sus chiles y dos ajitos. Y un pedacito de norcisa. Eso fue todo. Ah, me gusta ponerle epazote. Salen bien ricos. Se la voy a poner de una vez para que suelte su saborcito. Y este... Hay muchas personas... Hay muchas personas que enlizan los chilaquiles, que doran las tortillas y ahí mismo le ponen la salsa. Cada quien, ¿verdad? A su gusto. Pero a mí me gusta así, primero, para que salga pues cocido, hervido. De hecho, los tomates ya están cocidos. Pero me gusta hervir la salsa. Y ya después le agrego las tortillas. Como en este caso. Le puse cebolla también. Miren. Vamos a poner las tortillitas. Pero ahorita les muestro más porque con una mano solita no puedo. Miren, estos chilaquiles ya quedaron. A mí me gusta ponerle queso así. Y ya después cuando sale en un plato también aparte me gusta. Porque pues el queso les da muy buen sabor. Así que a estos ya les voy a pagar. No le puse todas las tortillas. Porque la cazuela no estaba muy grande. No tengo muchas cazuelas aquí. Porque luego me las llevo para la casa. Porque luego se me amontona mucho traste. Y aquí pues acuerden que es una tienda. Acá de este lado me voy a iniciar un arrocito. Me se me encajaba un arroz con huevos también. Y voy a iniciar una porreada. Pero el tipo original. Así que a esto ya le vamos a pagar. Listo, así que ya hayan llenado ya. Y así queda. Mis sagrados alimentos del día de hoy. Ya estamos en el taco de la olla con un huevito. Hay salsita. Así. Que provechito para todos. Vamos familia. Ya pasa de las 11 de la mañanita. Y ya almorzamos. Yo comí bien rico. Una comida como pues suave, ligera. Don Paco tenía ganas que de un pedazo de carne. Le dije carne no hay. Es que aquí somos bien carnívoros. Pero yo sí comí bien a gusto. Mis chilaquiles con huevito y mi botella de agua. Y don Paco pues se tomó su. Ya saben, el toma coca. A mí, a mí las cocas no, gracias a Dios. No me llama mucho la atención que digamos. Ay, ahora es sábado. Ahora están vendiendo sandía. Voy a traerme unas dos sandías. Dijo el señor que hoy iba a estar cortando. Ahorita me voy, van a ver. Miren amigas, andaba yo pensando. Miren amigas. Miren amigas. Miren amigas. Miren amigas. Como un pertil pues así. Y plantar ahí como chilitos. Pero a mí me gusta para acá. Porque también acá me gusta. Para plantar unos mangos. Ven que ya viene el tiempo de lluvias. Más adelantito unos meses más. Y esta tierra está bien buena. Y pues ya si nomás le digo a don Paco. Que le arregle bien. Para que las vacas no se vayan a comer las plantas. Porque todo esto pues andan las vacas de nosotros. Pero aquí está bien bueno para plantar mangos. Así todo eso. Porque la barranca. Hay una barranca pero pasa hasta allá. Le voy a decir al viejito don Paco de la olla. Que corte estos árboles. Ustedes que opinan. Porque estos están muchos en el tiempo de lluvias. Ahorita como pueden ver pues ni hay ni sombra. Pero si él le da una. O una este. Ahorita que trae los cerrucheros ahí. Oigan. No sé si se alcanza a escuchar. Pero ahorita que trae los muchachos trabajando con cerrucho. Les voy a decir que le den una limpia. A este árbol. Y que corte. A ver le voy a echar al viejito que venga. Le voy a decir que venga. Pero está allá. En el cuarto. Así para plantar todo esto aquí de. De árboles. Estaría bien ¿verdad? Estaría bien aquí. Aprovechar este espacio. Esos comederos. Ya se este. Ya se echaron a perder todos. ¿Cómo se echaron a perder las cosas con el tiempo? Ahí está. Hoy cómo se escucha ese rucho. Voy a hacer algo. Les iba a grabar una parota. Porque muchas personas no saben lo que es parota. Les iba a grabar una ahí. Pero el viejillo. Dice que va a ir a darle de comer a las vacas. Entonces pues no hay quien más cuide aquí. Y esto. Le hiciste con vaca. Ya vete Carly. Y ahora se apagó a Don Paco. La huella que el nuevo está. ¡Ey! Espera. ¡Abra Carlita! Miren aquí hay mangos verdes. Vamos a comer los huevos mientras. ¿Cuál te voy a dar de comer a la vaca? Ok y ok. Vamos a ir con Don Paco a la huerta. Vamos a comernos dos manitos. Ya. ¿Viste a buscar? Uh-huh. ¿Cómo se nos trajeron las llaves? ¿Qué? 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 Se perdieron. ¿Qué? 16 kilómetros. ¿Qué? ¿Dónde están herpes? ¿Dónde están herpes? ¿Dónde están herpes? algunas personas nos preguntan que si el mango verde no nos hace daño si tiene esto sí pero así este hasta ahorita por otras cosas que haga daño y no hace daño el mango comerlo así yo creo que es tradicional tradicional por acá mi guachi no ha venido a comer los mangos son bien antojables a muchos no les gustan verdes o no saben que se comen verdes que va bien te grabas mosetas creo ah mosetas te veo que vas cargadita te veo que vas cargadita que vende no son dos camionetas traen este esta monita traen este como se llama no se ah quien será ok me voy miren chicas les digo que muchas personas ah don Paco ven comete un mango verde ven cobrande un mango verde un pedazo que 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 te comas un pedazo a mi se me hace que a ti mero te gusta como me lo saboreo es que dice Michelle que pareces el mentado don Ricardino ay se me está haciendo la bala de arriba don Ricardino más abajo porque le está muy largo mmm mmm opele mal mmm 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 bueno ah no no me tu pao ah 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 salen pegitan tiktok hasta dos mmm 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 que bueno mmm pues si alguien no hay muchos que no sabían que el mango se comía así el mango verde mmm 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 este sabe bien rico es como si estuvieras más o menos comiendo limón pero más bueno 된't mmm 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 18 veces. Pero de fresa no. Abajo. Abajo. Oye. Hay fresa, vainilla y chocolate. ¿Qué más? ¿Qué es para el pichota? 17. ¿Qué es para yo? ¡Mera frito, tú para casas! ¿Qué pasa? Gracias, gracias. Gracias, amigo. ¡Ya se sirvió! 18. ¿Don Paco? Tienes, fíjense, maligues. Tienes desde... Me le mojo como a las 8. ¡Veá! ¡Lleven de pera a darle a comer a las vacas! Y que bla, 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 era. Ya son... las 11.45 y no ha ido a darle de comer a la bendita vaca. Miren, miren. Miren. ¿Por qué no les dices todo lo que pasó? Porque ya lo dijiste en tu canal. Ya vete, dale a comer a la vaca. ¡Córrele! Váyase... Váyase a ver lo que pasó en mi canal. Ahí está todo lo que pasó. No le calientan ni el sol, pero de ese. Váyase, ¿por qué dale a comer a la vaca? Ah, pues no les he de comer. Porque les ibas a dar... ¿Ya les he de comer a la vaca? ¿Qué? Yo les he de... ¿Tú crees que no fui? Dale, pues ya de comer a la vaca. Ya fui a sacar, ya fui a sacar, este... grapas, martillos, todo. Ahorita voy a guardar todo para atrás. ¿Usted dónde va? Este... Me tumbaron una cerca, mis amigos. Sí, ya me dijiste. Me tumbaron una cerca. ¡Ya me han de marcarle! Tú viejitos de hoy en día. ¡Ah, le voy a comer a la vaca! Desde que me desperté, me dijiste, voy a darle a comer a la vaca. Ya pasaron tres horas y nomás anda vuelta y vuelta y vuelta. Ya me voy, ya me voy, para siempre. Oye, también se me hizo recordar. Para nunca volver. Vete, pues. El amor que yo quise, no me quiso querer. Yo te voy a pescar los pobres, bien chico. Bien chico. Yo la vendo. Yo estoy curando aquí. Vete. Dicen que no es celoso, ¿eh? Que todavía bien. ¿Te cuidas? ¿Estás con la sombrita? Bueno, yo estoy viejo. Les iba a contar algo por mejor. Miren. Cuando los mangos están así tiernitos. Están bien buenos. Pero cuando ya están así, decimos, cuando ya están sazones, están más buenos. Pero cuando están sazones, queremos más duros. Y cuando ya están más duros, queremos que estén sazones. Y cuando están sazones, queremos que estén tiernitos. Así, ¿verdad? Así somos todos. Pero estos mangos están riquísimos. Los traje según para hacer una comida. Pero como cambia de planes, igual en la comida se iban a juntar allá en el estómago. Así que me lo estamos comiendo así. Muy rico. Mujer. No es tan agrio que digamos. Está bueno. Esta es la temporada del mango. Bueno, entonces nos vemos más de ratito. Porque por ahí viene un cliente y no le gusta salir ni su voz en las cámaras. Entonces que nos vemos más de ratito. No es tan agrio. Hoy le canto al Señor El saber que por gracia, por gracia bendita Soy el hijo de un rey Mi Padre es Jehová Con orgullo lo digo, no soy pobre y lo grito Soy el hijo de un gran rey Mi hogar es celestial Mi mansión es eterna Él fue a... ¡Gracias! ¡Gracias!